Bueno, bienvenidos. Tenéis aquí a Marisa Fernández, que es de la Asociación Un Mundo Sin Guerra, Sin Mundo Sin Violencia, que os va a presentar el festival de cortos para la no violencia activa. Vamos a ver otro vídeo y comenzamos ya. Esa, la del medio. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 comportamiento incorporado. Entonces introduciéndonos un poquito en la no violencia, pues lo que vemos es que cuando hablamos de violencia, las dificultades de alguna manera que encontramos con el concepto, la idea y la imagen de la no violencia. Cuando hablamos de violencia rápido nos vienen un montón de imágenes a la cabeza, rápidamente nos imaginamos guerras, peleas, etc. Pero cuando se habla de no violencia ya uno tiene que pensar un poquito más. Es como que ya no es fácil. ¿Y cómo es? ¿Cómo es la respuesta no violenta? ¿Cómo es? Lo que planteamos es que queremos pensar un rato en cómo sería la no violencia, cómo es una sociedad no violenta, cómo es una resolución de los conflictos desde un punto de vista no violento, cómo es un comportamiento no violento. Y por eso queremos hacer el festival, es uno de los intereses, ¿no? De cómo reflexionar y ver y poner la imaginación a todo tren y ver cómo es ese comportamiento tanto personal como social que nos lleva a dar respuestas que construyen, que sí que construyen, relaciones que construyen y unen a los pueblos, que construyen y transforman el ábre en el mundo, etc., etc. Lo más inmediato. Creemos, nosotros apostamos por la cultura de la no violencia, ¿sí? Y creemos que es posible. Lo que pasa es que, bueno, nos tenemos que poner algunos con otros, pero sí sentimos por experiencias que hemos tenido y con la marcha de que, evidentemente, entendemos que hoy en día las personas, los millones, los tratando de explicar un poquito más con este tema de la violencia, eso, tenemos muy claro también cuando hablamos de violencia física. Rápido nos imaginamos las guerras, rápido nos imaginamos el golpear, el alguien golpeado. Y sentimos un rechazo directo hacia eso, ¿sí? Sentimos un rechazo inmediato hacia esa violencia física. Pero hay otros tipos de violencia, como la violencia económica, la violencia racial, la psicológica, la de género, la violencia religiosa, etc., que también generan sufrimiento en las personas y, por supuesto, son violencia. Por supuesto que son violencia. Pero de alguna manera las tenemos más asumidas. Son como más naturales, es normal que un mango te desahuje, es normal que porque eres diferente te puedan discriminar, porque tienes otro color preferido, porque es más normal, ¿no? Es decir, ante esos tipos de violencia no vemos esa respuesta o esa, esa, no sentimos esa repulsa tan inmediata, aunque cada vez más, sí, se empieza a sentir, pero no la sentimos de mismo modo que la violencia física. Entonces, bueno, nosotros consideramos que hay diferentes tipos de violencia que generan sufrimiento y destrucción en las personas. Uno es la violencia física y otros son otros tipos de violencia que están sacando a las poblaciones y a las personas. Y ya centrándonos en el festival, porque si no tendremos seguramente un largo rato de hablar de este tema de la violencia. Ya centrándonos en el festival de la no violencia activa, lo que intentamos es poner en imágenes esos conflictos o situaciones de violencia de cualquier tipo, de cualquier género, y proponer la resolución de la no, de un modo no violento. ¿Cuál sería ante un conflicto, ante una situación de violencia o un conflicto, cuál sería la respuesta no violenta? Ese es como un poco el interés que queremos plasmar o que invitamos, que invitamos a que esa creatividad se ponga en marcha. Nosotros como lo que intentamos es crear esos espacios de encuentro, de la cultura de la no violencia y cómo podemos ir inspirándonos y inspirándonos todos, encontrar entre todos cómo son las ideas o cómo serían las imágenes. Por ejemplo, se están haciendo, se están ya comenzando a hacer algunas cosas, algunos cortos, que voy a poner el ejemplo de uno porque me parece bastante como, que aclara, que voy a aclarar, en una asociación de vecinos de la Guardia de Rosana, lo que es como detectar tres tipos de violencia que se dan en el barrio. Uno de ellos es cuando un negocio cierra, ¿sí? Porque hay muchos que cierran, entonces un negocio cierra porque no puede seguir funcionando. Situación de gente migrante en esta situación actual en la que tiene que vivir. Y una familia desahuciada. Entonces todos ellos acuden al banco a que les ayude, a que les eche una mano, a cómo pueden resolver. Cada uno va contando su historia de por qué tiene que cerrar su negocio, de por qué está inmigrante, está buscando trabajo, porque se va a quedar sin su papel en la residencia porque no tiene trabajo, pero al mismo tiempo no le dan trabajo. Entonces la policía le está acosado porque está vendiendo pañeros de papel en un semáforo. Entonces la situación que vive esa persona, ¿no? Y por otro lado, alguien que no puede mantener su piso, pagar su gotica, entonces va a pedirle a su banco que le ayude. Y se van conociendo esas personas en la cola del banco, en la cola del banco de alimentos, o algo así, se van contando las experiencias. La banca, por supuesto, dice que no es una LG que tiene que resolver sus problemas particulares y que le borra el dinero. Entonces empiezan a contarse su historia y empiezan a ver entre todos cuál es la solución, como un trasfondo social de propuestas de cambio, ¿no? Es un poco la idea que quiere hacer esta asociación, como es el desarrollo de un guión, ¿no? Lo pongo como ejemplo, pues, de cosas que se están iniciando, ¿no? Hay en otros lugares que están llegando también cortos o películas de Palestina, de Israel, de trabajos en conjunto que se están haciendo. Están saliendo niños de 10 años que quieren hacer un vídeo. Están saliendo ideas por todas partes. Entonces, bien, a ver que no me quiero rayar mucho, lo que quiero es que os pueda quedar clara la idea. Bien, lo que tratamos es de poner la imaginación a tope en una película. Todo es posible, así que la cosa es hacer todo aquello que uno considera que supera situaciones de violencia. Toda persona, tanto profesional como aficionada, si quiere realizar una obra en el festival, está abierto a ello. Puede utilizar desde un smartphone hasta una cámara normal o una cámara profesional. Queremos que todas las aportaciones que puedan llegar, por el medio, sean de mayor calidad o de menor calidad, llegue. Lo importante no es la calidad tanto de la imagen, que todo sume evidentemente, sino la idea que se quiere transmitir. Este festival es policéntrico, es decir, lo vamos a realizar simultáneamente en más de 40 ciudades a nivel mundial. Entonces, estamos viendo a ver cómo hacemos ese equilibrio para que desde África, Latinoamérica, Europa, Oceanía, llegue todas las obras y podamos dar esa combinación mundial. En este momento estamos en plena difusión para que todos los que quieran hacer obras las puedan presentar. Tenemos el tema de los garacones. Los garacones también son una parte significativa del festival, porque hemos tratado de ver qué países habían avanzado sobre el tema de los conflictos, de la guerra en concreto, y hemos encontrado que Bolivia y Ecuador tienen sus constituciones, la denuncia a las guerras, para resolver los conflictos con sus países vecinos. Entonces, les hemos pedido que nos den material délico, una bala, algo, material délico, para poder hacer el garacón. Entonces, ya está en marcha, está en funcionamiento, además tenemos propuestas muy interesantes por parte de ellos, que es la creación, por ejemplo, de un foro permanente para poder empezar a exigirle a los países, a los Estados, a los Estados, eso mismo que se pongan las constituciones. Eso sería otra cartana, pero bueno, desde ahí surgen iniciativas que nos parecen de interés. Este es el galardón, no sé si lo podéis ver, este es el galardón que hemos seleccionado de un concurso, entre comillas que hemos hecho, y es un cuerpo humano con una bola. Entonces, es el galardón, no sé si lo podéis ver, este es el galardón, no sé si lo podéis ver, en Argentina ya están, van a preparar los moldes y luego llegarán esos moldes a España y haremos doce saquillas para los doce galardones ganadores. De todos modos, tenemos una propuesta de Ancho, de la Escuela Picasso, que se la hemos cogido, el otro día que agradecemos mucho, que ponía también a disposición el poder hacer moldes, porque hoy hay una posibilidad de hacer galardones más pequeñitos para todos los que participaran. Entonces, bueno, desde ahí, este festival empieza el 2 de octubre y termina el 6 de octubre. Entonces, en Coimbra lo vamos a hacer en el Ágora, se va a realizar todo el festival en el Ágora el día 10 de octubre, porque es el día que tiene libre, entonces vamos a ir ajustando centras. Bueno, la fecha para presentar la sombra ronda sobre el 20 de junio, es probable que se haga un poco más. Y esto sería un poco todo. Para sintetizar, los modos de participar en el festival serían… Para sintetizar, los modos de participar en el festival para toda una persona, colectiva, etc., etc., que quiera aportar, que quiera hacer algo, que quiera construir, porque esto es un festival que vamos construyendo entre todos. No es un mundo sin guerras, desde el mundo sin guerras ponemos en marcha una idea, una propuesta, y ahí entre todos tratamos de construirla, de crearla y de que salga lo mejor posible. Entonces, lo que voy a participar es presentando una obra, corto, micro, corto, documental, carometraje, también todo aquel que quiera apoyar en la organización del festival, difundiéndolo, que llegue a propósito a organizaciones, colectivos, instituciones, etc., diseñando…